El principio polimiense reconoce su labor legislativa, su preocupación permanente por cumplir sus compromisos de campaña y su firme interés por organizar todas sus actividades como la agenda legislativa en los municipios de nuestro instituto político. El resultado de trabajo de nuestros empleadores locales contribuye al posicionamiento de aquí en el ámbito de la militancia y de la sociedad polimiense. Estamos frente a una tianza fundamental que es, en comparación a la historia moderna, hoy, a menos de 30 meses, nos ha permitido generar resultados evidentes. Lo mejor que podemos hacer a los diputados es generar el beneficio a la gente para que el partido pueda decir en campaña que nosotros no solamente en campaña trabajamos. Por eso aquí nos comprometemos a seguir trabajando. Vamos a privilegiar el beneficio de la gente. No vamos a nosotros a ver individualismos. Vamos a trabajar en equipo para poder decirle a la población de Polima que la población de Uri es responsa. Sin duda, su ejercicio legislativo y de gestión, su labor permanente al servicio de la sociedad, fortalece esa figura del poder que representa. Y dejan ver que la ciudadanía, como ya se mencionó aquí, y yo ratifico con toda la decisión, la ciudadanía no se equivocó a la posibilidad de confianza en todos ustedes. Estoy seguro que con su apoyo en el trabajo legislativo y de gestión, el pueblo de Polima seguirá avanzando en su camino hacia una mejor calidad de vida. Les reitero mi respaldo, mi cordial administración, y los exhorto a que sigan haciendo aquí, a que defiendan y tribunan los intereses de la sociedad, y a que hagan mediado el debate de la negociación, instrumento para fortalecer al nuestro democracia. Gracias.